¿Cómo están queridos amigos, amantes del Perú, viajeros y mochileros de todo el planeta? En este video quiero compartir algo que recientemente el gobierno peruano acaba de decretar en cuanto al ingreso libre a la maravilla mundial peruana Machu Picchu, como también a 54 destinos adicionales al interior de este hermoso territorio llamado Perú. Como sabemos, una de las actividades más golpeadas por la pandemia del coronavirus ha sido la industria turística, que en el caso del Perú representa más del 10% de su Producto Bruto Interno. Por lo mismo, las autoridades decidieron liberar el ingreso a la segunda maravilla mundial más visitada del planeta como también a más de 50 sitios de interés cultural que podrían ser parte de nuestros itinerarios. Pero, ¿de qué se trata exactamente? Para entender mejor, el decreto legislativo número 1507 menciona que los ingresos al Santuario Histórico de Machu Picchu, museo de sitio, además de al icónico Camino Inca de cuatro días o dos días, son libres para funcionarios públicos, niños, adolescentes y adultos mayores nacionales o extranjeros. Contempla también el decreto muchos más sitios arqueológicos, museos históricos y áreas naturales protegidas por el Estado peruano, administrados por el Ministerio de Cultura y el CERNAMP. Este es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Entonces, ¿todos podemos ingresar gratis a Machu Picchu y a esta lista enorme de lugares icónicos en el Perú? Debemos mencionar que muchos están mal interpretando el mensaje. Para ser más claros y simples, las personas menores de 18 y mayores de 60 años de edad son las incluidas en esta propuesta. En tal sentido, tengan en cuenta que por si tienen planeado visitar Machu Picchu entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del presente año 2020, que es el tiempo de duración de esta interesante propuesta de reactivación económica en el sector turismo del Perú. Hablando de la región del Cusco, donde muchos de nuestros viajeros pasan la mayoría de su tiempo visitando sus maravillas, el mencionado decreto contempla una serie de atractivos que son parte de los circuitos más comerciales, como también los no tan promovidos. Estos son los parques arqueológicos de Tipón Piqui Jackta Ollanta y Tambo Pisac Chinchero Moray El Museo Histórico Regional Kenko Pucapucara Tambo Machai Y el majestuoso Sakzai Huaman Estos últimos cuatro, parte del colorido City Tour de la Ciudad Imperial Inca. Por lo pronto, la lista de lugares libres de ingreso para las personas ya descritas son 55. En tanto, existen planes muy serios de liberar o negociar tarifas con otros que no son necesariamente parte de esta lista de administración gubernamental, como por ejemplo iglesias, museos, privados, conventos u otros lugares naturales que aún no están formalizados del todo, como por ejemplo la Laguna de Humantá y la Montaña de Colores. Estamos seguros que no se quedarán atrás y se harán presentes más propuestas. Recuerden que más allá de la liberación de los ingresos, hay siempre reglas estrictas que cumplir y de seguro algunas cosas han de variar. Ejemplo claro es que más allá de que Machu Picchu esté abierto a un determinado público, esto no significa que Huayna Picchu y la montaña Machu Picchu de 3.080 metros de altura sean libres. Existirán aún ciertas restricciones que son de régimen natural en bien de salvaguardar el patrimonio que a todos nos pertenece. Algo también de importancia es que si ya pagaste por la visita a Machu Picchu, nosotros los operadores turísticos estamos en la obligación de hacer devoluciones en pero siempre bajo la disposición del Estado peruano. Esperemos este video te haya ayudado a planificar mejor tu viaje en los próximos meses. De ser el caso estaremos informando mejor y procuraremos comunicar más sobre otras promociones que han de ser muy interesantes para aquellos que planean usar parte del 2020 para visitar uno de los mejores destinos culturales, paisajísticos, históricos, culinarios del planeta. Merci beaucoup pour votre temps, Thanks so much for watching, Muito obrigado por assistir, Compartir y curtir un vídeo, Sepen que estamos te esperando, Muy ansiosos a su llegada, Este fue Polchakon, Your Peru Turguide.